Bueno, continuamos con más de Explosión TV, hoy desde B-Safe Gun Shop en Atillo, estoy con mi pana licenciado Pérez Villanueva, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, encantado de estar contigo aquí también. Gracias a ti por estar con nosotros aquí en el programa. Una pregunta bien importante, quiero sacar la licencia, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo era antes? ¿Es más caro, más barato? Cuéntame. Bueno, estamos hablando de la licencia de arma, de portación de arma. Una cosa es tenerla y la otra cosa es poder portarla. A raíz de un caso que surgió en el Tribunal Federal, en el Tribunal del Distrito Federal en Puerto Rico, se invoca la segunda enmienda y el tribunal dijo, hay que respetar ese derecho de las personas a invocar la segunda enmienda de la Constitución Federal y aquí lo que hicieron fue que adaptaron la ley, atemperaron la ley para flexibilizarla de manera que todo el mundo tenga acceso a poder tener, comprar, poseer y cargar. Inclusive un arma de fuego. Antes, básicamente era bastante difícil. Muy difícil. Sacar la licencia y más la de la deportación. La deportación. Porque tengo entendido que había de tiros blancos, había posesión y de deportarla como tal. Es correcto. Todavía hay distintas. Lo que pasa es que eso se hizo más fácil porque antes el requisito era porque tú necesitabas un arma y tú tenías que demostrar, por ejemplo, que tenías un negocio que manejabas activo, que tenías que llevar testigo y tenías que llevar tres testigos. Entonces, hoy día, como cuestión de derechos, tú lo que tienes es someter los documentos a la Policía de Puerto Rico, las declaraciones juradas, pagar los arbitros que se pagan y entonces te hacen lo que se llama el security check, la verificación de seguridad y con eso pues ya tú eres accesor a poder comprar tu arma de fuego y si te dan la licencia, cargarla también. Es así que puede haber vista en el tribunal. ¿Cómo ha cambiado? Porque tengo entendido que al principio, antes de la pandemia, estaba bien difícil. Las citas para tú solicitar la cuestión de las huellas tardaban años. ¿Eso ha cambiado o sigue? Pues mira, eso lo han tratado de acelerar porque el problema es que tú no puedes dar un derecho y entonces restringen a la persona porque tú tienes que esperar un año para que te verifiquen. Porque hay gente que tiene urgencia, particularmente con la cuestión de la pandemia, la gente se queda en las casas y empezaron a surgir robos domiciliarios con más frecuencia. Empezaron a surgir casos de violencia doméstica con más frecuencia y casos de acecho. Entonces, esas son situaciones particulares donde también la persona, la víctima podría solicitar un arma de fuego de manera de emergencia. Así que la policía de Puerto Rico lo que ha hecho es que ha empezado a hacer ajustes para tratar de acelerar ese término que tú necesitas, que básicamente es para tomar tus huellas dactilares y ponerlas en el récord para cuando te hagan la verificación de seguridad. En tu experiencia como abogado que llevas unos cuantos años, ¿quién solicita más, la mujer o el hombre? En Puerto Rico, por ser una sociedad machista, tradicionalmente, ¿quién solicita? Yo creo que eso estaba como alrededor de 8 a 2. 10 personas, 2 mujeres, 8 hombres. Era así. Yo creo que eso ha ido cambiando un poco porque la mujer, particularmente la mujer que se ve que puede ser acechada, está tratando de buscar una mejor manera de defenderse, particularmente en estos días que hemos visto que ha habido varios asesinatos de gama. De hecho, para que sepa, la ley no es hombre-mujer, es hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer. Exacto. Es dos personas que, por ejemplo, en el caso de ley 54, dos personas que han convivido como pareja, como una pareja junta, pues esa persona tiene derecho a solicitar una protección bajo la ley de violencia doméstica. Si no fuera ese el caso, entonces sería bajo la ley de acecho. En el caso, por ejemplo, del costo, sé que ha variado bastante. Tengo entendido que antes era bastante caro. Bueno, lo que pasa es que antes el abogado tenía que ir a una vista y se te cobraba por esa vista. Ok. Cualquier cosa, dependiendo de donde fuera, 300, 400, 500 dólares, 600 dólares, dependiendo, porque es como todo, o sea, hay abogados de un costo y hay abogados de otro. Exacto. Pero básicamente el peso de la prueba, lo que pasa es que antes el peso de la prueba era más complicado, el interrogatorio más complicado, los testigos más complicados. Hoy es mucho más sencillo en eso porque el fiscal no puede hacer un acto incriminatorio porque tú estás solicitando un arma de prueba. Exacto. Esa discreción se la quitaron al fiscal. A salvo que usted tenga récord criminal o que haya algo que levante la bandera del Departamento de Justicia, usted tiene que darle. La finalidad es que a usted le van a dar, como cuestión de derecho, el derecho a comprar, a tener y posiblemente a aportar. Pero Villanueva, gracias por estar con nosotros, gracias por la información. Y usted no se mueva de ahí, que seguimos con más de Explosión TV.